Como ya sabemos, Chivas tendrá ausencias vitales en el cuadro titular para el encuentro de esta noche. ¿Cuál sería la fórmula para reemplazar a estos elementos que hoy por hoy en Guadalajara, por lo menos uno, si estoy seguro que le va a hacer mucha falta para el encuentro de este sábado por la noche, 21 horas, cancha del Estadio Akron, Chivas contra América, duelo de la jornada 12 de la Liga MX. Ni Víctor Guzmán, ni Chiquete Orozco. ¿Qué hará el técnico? ¿Con quién nos va a reemplazar? ¿Cuál sería el método adecuado para poder cubrir estas importantes ausencias? De eso vamos a platicar en este video. Como siempre agradeciéndoles enormemente que estén con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro. A todos, a todos, gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. A los que no, no se han suscrito aquí en la parte de abajo, les dejo como siempre el enlace al canal de WhatsApp. Ya lo saben, todos los videos, todos los días, todas las noticias de las Chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Por supuesto, invitarles también a que sigan pendientes de todo el contenido que hacemos en el podcast de Chema Garrido. Ya tuvimos la primera entrevista con Ramón Morales, la hemos estado presentando también hace ratito. Estrenamos otro fragmentito de esa plática con el Capi Morales. Y desde luego la invitación está para que sigan pendiente de todo lo que estamos generando. Bueno, quédense hasta el final, hablaremos de la probable alineación y de los cambios que pretende hacer el técnico Fernando Gago para el encuentro de esta noche ante las Águiles de la América. Quédense hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Que gusto, como siempre, saludarles. Para el encuentro de hoy se prevén dos cambios obligados. Uno de ellos, ya lo sabemos, las ausencias de Víctor Guzmán y de Chiquete Orozco. Que déjenme decirles una cosa. En el caso del Pocho, la ausencia ya no se sintió tanto en el encuentro del miércoles allá en la Ciudad de México contra las Águilas de la América. ¿Qué respuestas pudiera encontrar Fernando Gago para estas situaciones? ¿Les parece si revisamos la tabla, no? Uno entendería que para el encuentro de hoy lo más lógico es mantener lo que hasta ahora le funcionó. ¿A qué me refiero? El oso Rubén González en este sector del campo, en el entendido de que Eric Gutiérrez sería el hombre que supla al Pocho Guzmán y Fernando Beltrán por este lado, o mejor dicho al revés. Nene Beltrán, Eric Gutiérrez. Es lo más lógico y es lo que le ha funcionado al equipo. ¿Hoy decir que Víctor Guzmán es una ausencia que realmente le va a doler a Guadalajara? Pues la verdad es que no. O díganme, ¿les parece que se sintió la ausencia? ¿Se sintió la falta del Pocho Guzmán en la victoria del otro día ante América? En mi criterio, no. En mi criterio, Chivas se está viendo mejor sin Víctor Guzmán. Yo no sé si se haya vuelto a pelear con el técnico, este jugador. No lo sé. Sí sé que hoy, con esta serie de altibajos que ha tenido este jugador, porque tampoco podemos olvidar que el Pocho ha sido el líder de goleo de la clasificación general. El mejor goleador de la Liga MX. Sí, con penales y todo, como gusten, como la quieran, como la gusten, a cómoda. Pero el Pocho está ahí hasta arriba. En los números. En el fútbol, ha quedado a deber. Y eso es indiscutible. En la línea defensiva. Pudiéramos entender que este experimento de jugarle a la América con línea de tres, pues es algo que está hoy por hoy descartado, ¿no? Este modelo, yo lo descartaría por completo. En el entendido de que ya vimos que ante América no le puede jugar del mismo modo. Por eso pensaría que Mateo Chávez va a ser el titular en la lateral izquierda. Y en la defensa central hay dos opciones. Leonardo Sepúlveda o José Castillo. Porque como sabemos ya está Castillo reintegrado a la convocatoria. Fue convocado, está con el equipo y fue a la concentración. Quizá Castillo esté más para jugar, no así el Tiba. Que el Tiba fue incluido también de último minuto, pero recordemos que están estas ausencias, estas bajas importantes. Por eso pensaría que el Tiba sí va de vuelta a la convocatoria, pero no está para jugar. Ni siquiera Ceci para entrar de cambio. Pero no deja de ser importante que Gilberto Sepúlveda esté de vuelta con el cuadro rojiblanco. ¿Les parece si le damos una repasada a lo que pudiera ser el resto de la adivinación? Con el tal Arangel, ya hablábamos de esta posición, este sitio. ¿Quiénes pudieran jugar? Mateo y Sepúlveda o Castillo. Pollo Briseño y Adam Mosso. No hay más. No hay más. Oso González. Hablábamos en este sitio del Nene Beltrán. Y Eric Gutiérrez. Tampoco hay mucho más. Keith Cowell, Ricardo Marín, Roberto Alvarado. Los mejores hombres a disposición que tiene hoy el Guadalajara. En el entendido de que el duelo de hoy es fundamental. No se puede dejar otra vez un mal resultado en el camino. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no podemos olvidar una estadística que es clave hoy por hoy en el rebaño. Hoy por hoy, Chivas, en los últimos seis encuentros de Liga MX, en los últimos seis de Liga, solamente ha ganado uno. Es un número contundente, ¿no les parece? Es un número fuerte. Es un número que resuena. Es un número que incluso sacude. Derrota con León, derrota con Cruz Azul. Victoria contra Pumas, la única. Derrota con Ecaxa. Y empate con Mazatlán. De los últimos cinco, solo tiene una. Había dicho seis. De los últimos seis, son dos victorias. Hay que acumular el duelo ante Bravos de Juárez. ¿No? Pero en los últimos cinco, solo una victoria. Un empate y tres derrotas. Por eso hoy, insisto, que para Guadalajara no se puede dejar el margen de error. ¿Les gusta esta probable alineación? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Si nos pueden ayudar a compartir, mucho mejor. Si nos pueden dejar su like, mucho más chido. Si se pueden suscribir a este canal, encantados. Agradecidos siempre con todos y cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este contenido. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Estaremos enlazándonos en vivo por ahí de las ocho de la noche. Una hora antes del silbatazo inicial, ya con las alineaciones confirmadas. Y por supuesto también, todo lo que vendrá después del partido. Conferencias, las reacciones, todo, todo, todo sobre el partido. Gracias por acompañar. Los veo, soy Chema Garrido. Un fuerte abrazo. Sigan disfrutando sus sábados. Saludos.